En varias redes sociales, muchas personas se preguntaban qué era esta máquina y cuál era su utilidad. La empresa Viroc, de origen italiano, la creó para facilitar el trabajo en los viñedos, especialmente en terrenos que no son adecuados para maquinaria más grande. La Viroc tiene dos configuraciones de motor disponibles, el Viroc VR80 con 74 caballos de fuerza y 4 cilindros, y el Viroc VR60 con 58 caballos de fuerza y 3 cilindros, ambos equipados con motores diesel-hats. Una característica destacada de esta máquina es su capacidad para girar la cabina de forma manual, lo que permite la instalación de diferentes componentes, como una fumigadora, un montacargas y una cortadora de césped, ya sea con un brazo hidráulico o enganchado. Puede girar hasta 82 grados, lo que le brinda una excelente maniobrabilidad al cambiar de fila o pasillo. Además, cuenta con un estabilizador que evita que la máquina se vuelque, adaptándose a diversos tipos de terreno. Esta máquina representa una innovación importante para la producción en viñedos y tú, ¿conocías esta máquina?